un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí hoy vamos a hacer una meditación con nuestro niño interior para pedirle que nos conecte con la abundancia para empezar con ella primero siéntate o túmbate en un lugar donde te encuentres cómodo donde no te vayan a molestar durante un rato cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas al inspirar inspiras luz y al expirar alejas de ti todos los miedos todas las tensiones y las preocupaciones y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración relaja los pies relaja las piernas el tronco relaja todos tus órganos internos la espalda hombros relajas los brazos las manos relajas el cuello la cara dejas que la mandíbula quede suelta relajas el cuero cabelludo todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado más y más con cada inspiración y tú haces que esta relajación se extienda también a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico siente como tu cuerpo mental se llena de luz y tus pensamientos se calman desaparecen las tensiones y las preocupaciones más y más con cada inspiración deja que la luz se extienda tu cuerpo emocional tus emociones se calman y te sientes en paz en equilibrio y armonía más y más con cada inspiración los ruidos externos ya no te molestan al revés hacen que te vayas relajando y calmando más y más cada vez centra tu atención en una esfera de luz que se encuentra un palmo por encima de tu cabeza ahí está tu octavo chakra la conexión con tu yo superior y con la atención puesta en esta esfera de luz repites mentalmente yo abro mi canal a la luz pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo pido también la presencia y la ayuda de mis ángeles de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre y les doy las gracias a todos ellos y siéntete rodeado de luz siéntete rodeado del amor de tus guías hacia ti y deja que este amor te acaricie deja que entre en ti que te eleve más y más cada vez siente la paz profunda en tu interior siente como tu alma te eleva más y más cada vez y centra la atención en tus pies y te das cuenta de que estás de pie sobre la arena la arena de playa puedes sentir su tardo su temperatura agradable bajo tus pies empiezas a oler el olor tan especial del mar y poco a poco levanta la vista te encuentras en una preciosa playa el mar delante tuya las olas chocando contra la arena con su sonido relajante un cielo azul con una temperatura perfecta siente el suave calor y la energía del sol en tu piel te sientes completamente relajado en este lugar siente la paz que se respira aquí y acércate a la orilla siente el agua en tus pies con una temperatura perfecta y observa el mar y hazte consciente en una pequeña isla en el centro del agua observa este pequeño islote esta pequeña isla en el agua no hay mucha distancia pero se encuentra aislada te encuentras separado de ella y distingues un pequeño niño una pequeña niña en esa isla no lo ves muy bien por la distancia pero sabes que es tu niño tu niña interior y te das cuenta de que te has separado de él no le has tenido en cuenta se encuentra aislado y centrándote en tu corazón desea unirte a tu niño interior desea comunicar con él siente como salen rayos de amor desde tu corazón siente una luz que sale desde tu corazón y con esta luz con este amor de tu corazón se va formando un puente un puente sobre el mar que te conecta con esta isla donde está tu niño tu niña interior el amor y el deseo de tu corazón crean un puente de luz que te conecta con tu niño con tus emociones y atraviesa este puente de luz desea ir al encuentro de este pequeño de esta pequeña acelera tu paso deseando verle deseando conocerle y le tienes ya delante tuyo y deja que el amor de tu corazón le bañe siente amor hacia esta parte tuya hacia este niño que vive en ti que eres tú y desde el corazón le dices te amo te amo te amo perdóname por haberte tenido aislado por no haberte escuchado ahora estoy aquí y te amo quiero conocerte quiero saber cómo te sientes quiero tenerte en cuenta al decidir sobre la vida sobre nuestra vida quiero conocerte cómo te sientes y la observas y la observas y la escuchas y la escuchas qué pasa en tu vida para que no seas feliz qué pasa en tu vida para que no te sientas merecedor merecedora de todo lo mejor qué situaciones qué palabras te han hecho creer que no mereces y deja que tu niño te hable deja que la respuesta llegue no sientas no sientas vergüenza puedes contarme cualquier cosa yo te amo profundamente y escucha con el corazón y deja que la respuesta llegue a ti y frente al niño tomándole la mano mostrándole tu amor haciéndole sentirse querido o querida le dices yo sé que no te he tenido en cuenta yo sé que no te he escuchado y ahora en este momento te pido perdón ahora estoy aquí contigo ahora tú eres importante para mí y te amo profundamente y quiero que sepas que mereces disfrutar de la plenitud y de la abundancia en tu vida quiero que sepas que mereces todo lo mejor quizás quizás te sientas triste quizás estés asustado o perdido pero a pesar de ello yo te pido que dejes que el dinero y la plenitud económica entren en tu vida yo te quiero perdir que aceptes el dinero que dejes que llegue a ti mereces disfrutar de la plenitud económica mereces tener dinero de sobra poder disfrutar mereces ser feliz mereces todo lo mejor del universo perdóname perdóname si en algún momento te hice creer otra cosa perdóname si no te escuché si tuve miedo a mirarte de frente ahora estoy aquí y te amo y te pido que dejes que la plenitud económica llegue a ti la mereces mi amor la merecemos te amo te amo te amo total absoluta y completamente te amo y ahora quiero conocerte quiero saber cómo te sientes quiero mirarte de frente y tenerte en cuenta y quiero pedirte este favor que aceptes la plenitud ábrete a ella mi amor deja que entre en tu vida la mereces mereces todo lo mejor del universo mereces ser feliz mereces disfrutar del dinero mi amor es tuyo mi cielo deja que entre en tu vida ábrete a ello eres un imán eres un imán que atrae así todo lo mejor del universo acéptalo acéptalo siente tu corazón y acéptalo deja que llegue a ti te amo mi niño mi niña te amo mi amor ahora estoy contigo ahora estoy aquí y no voy a volver a dejarte solo y observas a tu niña y báñalo en amor báñalo en el amor de tu corazón hazle sentirse querido y pregúntale si tiene alguna cosa que decirte sus opiniones son importantes sus sentimientos son importantes y pídele que repita contigo repite conmigo mi amor yo merezco todo lo mejor del universo yo soy un ser valioso yo merezco disfrutar de la plenitud en todos sus aspectos también de la plenitud económica yo soy un imán que atrae el dinero así y yo dejo el dinero entre en mi vida lo merezco y ahora lo reclamo y observa a tu niña observa su rostro siente la conexión con tu niña interno la conexión con tus emociones con tus sentimientos y te despides de él quizá con un abrazo con un beso mostrándole tu amor sabes que ese pequeño vive en ti que ese pequeño eres tú y que tú mereces lo mejor todo lo mejor del universo yo ahora renuncio a la culpa yo ahora renuncio al miedo yo ahora renuncio a la escasez de ahora y para siempre ahora sé que merezco disfrutar de la plenitud del universo que me pertenece que es parte de mi esencia y la acerto en este momento renuncio a cualquier sentimiento vivencia de escasez yo soy plenitud yo soy abundancia y dejo que esta verdad se manifieste en mi vida porque yo lo merezco y ahora lo acepto siente la paz en tu interior siente tu corazón latiendo con fuerza siente la conexión con tu esencia con tus emociones con tu verdadera naturaleza con la abundancia que eres y siente la conexión con el universo que te rodea un universo que es plenitud que es abundancia y te sientes profundamente en paz y te sientes profundamente en paz y te sientes profundamente en paz sabes que eres un ser amado valorado en el universo en el universo en el universo entero, que tu esencia es la plenitud y en este momento la aceptas y poco a poco y manteniendo esta sensación de paz y de conexión en ti, vamos a ir saliendo de este estado de meditación y empiezas a respirar de manera más consciente, recuerdas el lugar físico donde te encuentras y empiezas a oír los ruidos exteriores, dentro de un momento voy a contar del uno al tres y a la cuenta de tres abrirás tus ojos y te sentirás completamente despierto, completamente en paz, uno, dos, saliendo poco a poco empiezas a moverte, tres, ojos abiertos, te sientes completamente despierto, completamente en paz y das las gracias por ello, damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo y que nos ayudan siempre, damos las gracias a todas las personas que comparten esta experiencia con nosotros y muchísimas gracias a ti, Namaste